Música Este es un paraíso, un paraíso de la naturaleza, donde en esta zona del Pacífico, en Baja California Sur, viene la ballena gris. Vamos junto con un grupo de amigos alemanes, que muchos extranjeros vienen a esta zona a visitar exactamente y a convivir con la naturaleza. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, un avistamiento de ballenas. Así es que, te va a poner bueno y sigamos con nosotros. Música El puerto de Adolfo López Mateos, en Baja California Sur, nos recibió con sus templadas aguas, que se han convertido en el mejor sitio para ser testigos de uno de los más impactantes espectáculos de la naturaleza, la llegada de las ballenas grises. Música ¿De qué fecha está la ballena? La ballena aquí empieza a llegar a principios de diciembre y se va a finales de abril, en ocasiones. A veces llega hasta el último de diciembre y se va a principios de abril. Música Estos gigantescos, Y amistosos cetáceos, encuentran aquí el refugio ideal para llevar a cabo sus ceremonias de apareamiento y nacimiento de sus crías. Y nosotros pudimos disfrutar de este maravilloso espectáculo. Música 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 Se lleva muy rápido la lancha Ya fue muy raja Seguí, seguí, seguí ¡Uy, hija! ¿Con qué tiene olor? Mira nada más Ahí va el baño Ahí estás Ahí estás Mira nada más Mira nada más Mira nada más Mira nada más Mira Santiago Mira, mira Qué bueno Sí, buena onda Aquí viene, aquí viene Santi Santi Ve, métete, métete, métete Mira, está ¡Guau! 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 Otro atractivo que ofrece Baja California Sur, amigos, es navegar en una lancha justo en el corazón de la isla Espíritu Santo Ahí pudimos disfrutar de una verdadera lobera Lobos marinos que plácidamente descansan en las rocas y disfrutan de nadar rodeando las lanchas que se acercan Ahora sí que ya traes la copro y te vas a acercar al arrecife donde están echando la flojerita Ahí lo voy a echar con ellos Vas a echar la flojerita con ellos ahí Se ve que son súper amigables Son amigables Sí, los que a veces no somos amigables, somos nosotros Sí, ya lo sé Ellos no nos matan, nosotros ellos Entonces, disfruta Es que aparte es como un perro, pero marino Sí Lobo marino, lo mismo, ¿no? Sí, lo No, pero ellos te sienten, ¿no? Es como un perro Si Llegas en mala onda, el perro te va a tocar Sí, sí, sí Mucha suerte, va a ser una grabación muy padre Y lo vas a disfrutar enormemente A ver, nada más voltea Ya, ya está Sí, ya está Agarra las dos cosas Así Agárrate las dos Al t anges Agárrate las dos Agárrate las dos Creo que lo tengo en cámara cuando他 hizo la peca de la gopro ¿ Pr like? Sí Claro Quiero ver esa gopro de view en el momento en el que mordió la cámara de Cacetán No van a venir a que lo toque mínimo, como te explico que viene uno, se pone de panza arriba y no me atreví a atacarlo hasta que neta ya estaba acá y lo empecé a acariciar y todo y viene uno y viene otro de que por acá abajo y otro, pero cuando lo estoy acariciando creo que no se ve pero viene el otro güey me muerde el codo, como que no se ve como quitarlo y al darme la vuelta para ese otro Muchas me pasaba que pensé que era otra persona que me estaba como aleteando nada más volteo y pasa de que rapidísimo un papá Está padrísimo Había una bien amigable, era hembra ¿Hembra? A una se le podía ver que estaba flotando boca abajo, solo flotaba y hasta acercabas y la podías tocar ¿Las hembras que son más claras? Son más claras y se les nota también su forma de jugar, incluso es más gracia Yo también pude grabar de que un bebé estaba amamantando con una ¡Oh, genial!